No te pases, qué delicioso es de la pica fresa, me encantaban, me siguen encantando Imagínense con tantito chamuycito, ay qué delicioso es, vean ¿Lo saben qué? En gelatina, vamos a hacerla en gelatina, vamos a hacerla Oigan, pues primero que nada ya estamos súper contentos Porque nueva temporada de decorando pasteles La verdad es que yo ya quería empezar, ya está muy emocionada Y vamos a arrancar con algo súper súper fresco Que es una gelatina que ni más ni menos quede pica fresas Estas deliciosas de cuando estábamos niños que nos encantaban Pues qué creen, la vamos a convertir pero en gelatina Así que para esta gelatina vamos a tener ingredientes que están pues fáciles Y que van a estar perfectos para la venta porque ya saben aquí lo que truje chencha Vamos a ver cómo hacerlo el costeo y todo Así que vamos a ver el procedimiento paso a paso Vénganse para acá Primero que nada vamos a necesitar un cuarto de taza de agua filtrada Oigan y chéquense esto porque me han estado diciendo ahora que si hay que tener cuidado con el agua Así que que si sea filtrado o que sea garrafón Entonces ahora sí vamos a tener que incluir el precio del garrafón Con el agua ya cuesta, entonces hay que agregarlo Y aparte vamos a poner una cucharada de grenetina Pero chéquense porque tiene que ser de esta grenetina que son 300 bloom Y esta marca es de Dayman, la súper recomiendo Así que vamos a poner una cucharada de grenetina en forma de lluvia De esta, la que sea de 300 bloom aproximadamente, así Vamos a poner media taza de chamoy, la que sea de selección La verdad es que a mí sí me gusta este, entonces estoy trabajando este A veces me hizo agua la boca Lo vaciamos y esta mezcla vas a ponerla que se homogeneice bien Lo hago así para que el polvito de los ojos no se haga jordando Entonces por eso primero hidrato un poquito la grenetina E inmediatamente agregamos nuestro chamoy Qué delicioso, se ve bien rico Y esto te lo llevas al refri a que cuaje tantito En lo que vamos con el siguiente paso, ¿sale? Entonces esta mezcla al refrigerador Vamos a la segunda parte Y para esto vamos a necesitar un paquete de gelatina sabor fresa A mí me gusta mucho utilizar este de Gai Es de 120 gramos que lo dará de mucho Y vamos a utilizar esta agua que van a ser 4 tazas Pero primero voy a poner 2 tazas que van a estar calientes Y luego 2 tazas de agua fría Entonces vamos a hacerlo Segunda parte Ponemos 2 tazas de agua hacia temperatura ambiente Lo dejamos a fuego alto a que hierva el agua Y una vez que hierva vamos a agregar nuestra gelatina Y ya hervió el agua Y ahora sí vamos a apagar Agregamos nuestra gelatina Que sea una gelatina de fresa Porque obviamente pues es de pica fresa Entonces es importante Y en este punto aproximadamente le vas a poner un cuartito de taza de este chamoy Delicioso Opcional pero para que sí sepa más así como pica fresa Si quieres que tu gelatina te quede más firme También puedes poner lo que son como 3 tazas y media de agua en lugar de las 4 Y poner media taza más de chamoy Si te gusta que queden muy picosas Pero esto es como opcional porque tú solo tienes que ir midiendo Según qué tan picante te guste Entonces yo por aquí agregué lo que son 2 tazas de agua caliente Mi gelatina Y después agregué lo que era 1 taza y 3 cuartos de agua Para agregar 1 cuarto de taza de mi chamoy Ya la dejé 5 minutos en el refrigerador Y nos la vamos a llevar al microondas en lapsos de 30 segundos Hasta que esté bien fluida Normalmente yo dejo que la gelatina pues sí como que se haga durita y todo Pero ahorita no va a ser necesario porque la vamos a llevar al calor Así que vamos a llevarlo al microondas en lapsos de 30 en 30 Y lo vas poniendo Yo lo puse a 2 lapsos de 30 Fue poquito tiempo la verdad Y quedó perfecto Miren ya no se ve el grumito de lo que es la gelatina Se ve del chelito Pero el de la gelatina ya quedó perfecto Y ahora sí le voy a dejar un poquito a temperatura ambiente Para que no se sienta caliente Y no me vaya a derretir el vasito Así que vamos a este paso Esto lo voy a vaciar en una taza medidora Para que sea más fácil vaciarlo Y en 8 vasitos Fíjense que yo conseguí del de 9 onzas Pero yo le recomiendo más el de 6 o el de 8 onzas ¿Por qué? Porque te va a dar mucho más rendimiento Y la verdad es que la gente pues te las va a seguir comprando Entonces mejor vete con un vasito más chico Y de aquí pues voy a vaciar este para dividirlo Y sí que sea cristalino porque se ven bonitos Vamos a vaciar en todos los vasitos Que igual siento que me va a rendir un poquito más Una versión más es poner con aerosol comestible Uh, ya se me fue con poquito, eh, nada más Y una servilletita Van a retirar el excedente Así Y voy a hacer lo mismo de poner el chamoy Me sobró como todavía para otras dos Pero los voy a reservar para ver ahorita Y esto nos lo vamos a llevar a refrigerar Por unos 5 minutitos Y es a que ya se sienta más cuajadito Y pues vamos a desenvolver muchas picapresas Así que vamos a ponerlas aquí Y una vez que ya cortamos las picapresas Y ya les quedamos todos los empaques Ahora sí vamos a cortar unas en pedacitos Para que las vean Oigan, se aguantan las ganas de estarse comiendo picapresa Porque ya me lo quiero hacer, come y come Pero el chiste es que las pueden partir Oh no, opcional porque si estaba tallosito Yo pensé que estaba muy fácil Pero van a partir así en 4 Y opcional, opcional que lo hago Y las sacamos del refrigerador Y chécate que todavía se sientan como suavecitas Así pegajositas Importante que estén así como mezclando Porque el chamoycito que están se baja Entonces mejor con una cucharita Y vamos a poner aquí Voy a poner otro tanto aquí así Y voy a dejarlo como a la mitad sin nada Porque yo siento que aquí casi no se ven las picapresas Entonces como que ya se nos ocurrieron diferentes formas Pero estas dos me las voy a llevar a enfriar Porque ahorita les voy a enseñar otro truco Y las demás sinceramente las voy a hacer así Bueno, oigan, si es para ver También se me hace más práctico Este modelo que va directo y sin escalas Así, vámonos Todas, para no tardar mucho tanto Acuérdense, mezclamos Para que el chamoycito no se quede en la parte de abajo Ahí está Y ya vaciamos Y esto me lo voy a refrigerar O al congelador por unos 10 minutitos Pues para que esté rápido Vamos a llevárnoslo Y pues miren Ya saqué estas dos mitades que se quedaron Yo hice esto, ¿por qué? Porque aquí sí quiero poner como que Un poquito más de pica fresa De hecho también se me pasó un poquito de tiempo Pero no pasa nada para que se vea en medio Digo que depende qué tanto le quieras poner Porque obviamente aquí ya le estoy agregando fácil Otro peso, otro 1.50 Depende cuántas pica fresas pongas Más al costo Entonces vamos a poner aquí Llenamos Pero para que Se sienta bien rico cuando se la comen Con la pica fresa deliciosa Ahí está Y aquí está Y nos las llevamos a refrigerar nuevamente Pues ya pasó el tiempo Miren, ya están cuajaditas Y esto es opcional Pero te enseño cómo hacerlo Con una brochita Vas a poner un poco de chamoy Y lo vas a poner así por todos los lados O lo Barra, lo embetunas Le pones Así que se vea Que se vea Y con un poquito de chilito Lo vas a escarchar Ay, ya se me hizo gualaboga Qué rico Vas a poner una pica fresa Pero siendo realista Por cuestión mercadotecnia Te recomiendo que pongas La que viene en el paquetito Así Y si quieres Una cucharita Y se ven bien monas Bien bonitas Y bien antojadas La segunda opción ¿Se acuerdan que dijimos Vamos a hacer otra Que le pusimos un aceitito Al envase y todo? Bueno, pues ya las tengo listas Miren, chéquense Porque luego se nota Cuando las empiezas a despegar Así con el dedito bien limpio Como que se despega Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con un platito como estos Vamos a poner un poquito De chamoy Así al gusto Es más, que se vea Que se vea Lo puedes hasta escarchar No, lo vamos a escarchar Lo vamos a escarchar Así también con la brocha Esto aplica Si tienes un carrito De snacks o algo Qué delicioso es O sea, yo sí llegaba A tu puestito de snacks A ir a comprar A comprar no Porque son los de las fiestas O sea, eso no se cobran En la mesa te recomiendo Que uses guantes Pero si no con tu mano Santa bien limpiecita Vamos a despegar Que se empiece a Que tú veas que entre airecito Como esto, ¿sale? Y luego le pones que entre airecito Y la volteas Y Que se vea así escarchadita Ay, ¿y saben qué? Se me antoja ponerle Todavía más chamó En esta parte Así hasta arribita Siento que se vería bonita Más chilito Y tu pica fresa Para que sepan de qué es Que a mí Sigo insistiendo Siento que con un palillito O algo La puedes poner O con la cucharita Porque se ve más bonito El empaque con la pica fresa Para que sepan de qué es Y una opción más ¿Por qué no? Porque un servicio al plato Viendonos muy Vamos a manchar el plato Ahí con un chamoycito Se me hace que hasta le faltó más Espolvoreado Porque puede ser hasta Para una despedida de soltera Se utiliza mucho Como que también está rico Como que también se antoja Miren la empaniza Ahí Vamos a despegar nuestra gelatina Y la vamos a voltear Sale A un ladito Le hacemos aire Ahí quedó ¡Qué bonita! Y más chamoycito En la parte de arriba ¿Sabes que la foto con esto? Miren Es delicioso Así es La novia Se me está haciendo Por la boca ¡Qué rico! Más esto Y la vas a abrir Por la parte de abajo Así como aquí Con su cucharita Muy fifí Y lo pones Y se la verás Y miren como Postre el cornea ¿Qué tal? Otra opción De banquetería Chilito delicioso Y ya llegó el momento De probarlas ¡Ah no! Primero lo primero Chencha Lo que truque Chencha Que es lo importante ¿A cuánto? Dime Chenchita ¿A cuánto me va a salir? ¿Cuánto me sale este? Pues vamos a la parte De la calculación De la calculadora Para ver A cuánto me va a salir Cada una de mis gelatinas Porque va a variar Pues nos llevamos Un litro de agua Que aquí la vamos a poner En dos pesos Porque el agua Chicos El agua sí Ya cuesta Una hora sí Ya filtrada De garrafón Entonces dos pesitos Por un litro Dieciséis pesos En nuestro sobre de gelatina Más cinco pesos Aproximados del chamoy Esto va a variar De acuerdo Que chamoy Que marca consigas Más seis pesos De lo que va a ser El chilito en polvo Pero también varía De acuerdo a la marca Que consigas Diez pesos Aproximado De las picafresas Que salen aproximadamente Como en cincuenta centavos Vamos a ponerle aquí Más dos pesos De la grenatina Que ya se me andaba yendo Más dos pesos De la grenatina Da un igual de Cuarenta y un pesos La global La global Sale Entre ocho gelatinas Que me salieron Tomen en cuenta Que me salieron ocho Porque era el de nueve onzas Pero bueno A mí me salieron ocho Entre ocho Pues va a salir En cinco Puntos Pero Vamos a poner Cincuenta centavos Más de la picafresa Que le puse aquí Más Este Pues ya Chilito Y todo Esto va a variar Que si la cucharita Que si el platito O sea Todo eso son cositas Que nos van a influir Normalmente Si es un vasito Pueden usarle también Como cincuenta centavos Extra Pero Si yo ya le agrego Más chile Más chamoy Pues si pueden ser Otros cincuenta centavos Entonces más Punto cinco Y chinchita Me está diciendo Que este fue el costo El costo unitario Sale Pero Va a variar Obviamente Saben que aquí Multiplicamos Pues por tres Pero tomen mucho en cuenta Que también hay que ganarle más Porque esto fue Diecinueve pesos ochenta y siete ¿Por qué? Porque la tercera parte Primero es lo que Yo le invertí Lo que me costó más Lo que le voy a sacar Más lo que vuelvo a comprar Y pues en general Mi utilidad Pero cuídense que Si es la primera vez Chicos Generalmente hay que desembolsar Dinero para invertir Porque obviamente Un litro de chamoy Me sale pues más elevado Mi chile en polvo Me sale más elevado Entonces tomen en cuenta Si es la primera vez Que las haces Si las quieres sacar bien Pues no es que las tengas Que dar en veinte pesos Inclusive las puedes dar Hasta en treinta Treinta y cinco Y te aseguro Que se te van a vender El precio que nosotros Recomendamos Es que fuera de veinte Veinticinco pesos Hasta treinta Para que le puedas ganar bien Y tengas para comprar bien Tus insumos Y pues irte a tomar Un cafecito No te valga la pena El hecho de que lo publicaste En redes que estuviste O sea siempre costea bien Y evita estarle dando Nada más vuelta al dinero Así que ya estamos Y chanchita Ya nos dio el precio Muchas gracias Y vamos a la parte Que nos encanta Que es probar Bueno pues como ven Aquí está la variante De los que hicimos Claro que siempre tienen La opción también De bajarle el costo Y pues presentarlas Así en una opción Pues más económica Más sencilla Como verás Aquí se están las que dividen En dos partes Y se notó un poquito Entonces no sé Si sea la mejor idea Tomen en cuenta Que no soy especialista En gelatinas Lo intento Pero pues bueno Ya están listas Y vamos a probar Que se me toco un chorro Ay es que no sé Si de esta o de esta Bueno Vamos a darle De esta que se ve así Como muy Muy linda Vamos a poner Esto fuera Ya sé que mucha Así es No pasa nada Vean Que sea yellow Así Como gelatina Vean que buena La consistencia Y el color Hace cuenta que Es Una pica fresa En versión gelatina Oigan Está bien bueno La verdad es que Si saben Si te gusta como a mí El dulce con acidito Que por cierto Deciden decir De que país me ven Pero es que en México Se usa muchísimo Que te comas las gomitas Con chile Entonces Si me estás viendo De otro país Probablemente estás diciendo Que está haciendo Pero esto Es normal en México En Latinoamérica También varios lados Dime si ya has probado Tu dulce Con chile Pero En México Es muy usado Vamos a probar Y chicos Muchísimas gracias A todos los que nos vieron Voy a seguirme comiendo Mi gelatina A todos A todos Les mando muchos Saludos Azucarados Ya volvimos Yo la chef Daniel San Y nos vemos Próximo video Porque ahora estamos subiendo Lunes Miércoles Viernes Y esperemos más Entonces Los veo en live A las 11 de la mañana A los lunes Y a todos Les mando muchos saludos Azucarados Nos vemos chicos Y si lo hacen En etiqueta Ahí es mi red De Daniel San Bye Mmm Mmm Música Música Música